nueva licuadora turbo max es ideal para que realices múltiples preparaciones como cremas frappés salsas y batidos es muy fácil de usar gracias al panel digital cuenta con dos funciones preprogramadas para que siempre obtengas la consistencia deseada reversible y smoothies funciones moody ideal para hacer jugo y licuados de frutas con hielo función reversible permite que las cuchillas giren en ambos sentidos para un licuado perfecto debido a su embrague metálico contarás con el mejor desempeño además cuenta con tecnología blade max para cuchillas reversibles duraderas y resistentes licuadora turbo max mayor potencia y funcionalidad universal la marca de la sonrisa